Siarche Vinos de licores, estamos comprando los cheve Nooo Si nos vamos a sacar aquí Si vas a ir a la calle ¿Cómo va a ir a la calle? ¿De dónde es la vuelta? No sé cómo estás haciendo todo el mundo Mientras que yo me amo Te sigo amando Te sigo amando Vamos a trabajar con ti Aquí no vas a hacer aquí Aquí estamos y llegamos a pasar aquí Que me dice que me quiere ir Vivir sin mí No puede que lo agudian Los momentos en que no estoy junto a ella Que siempre me había esperado Que era quien había soñado La que su mamá quería Pa' que fuera su mujer La cascada está de aquel lado de aquí, el cerro Sí Y no, caminando En que mis ojos son estrellas Que mi risa es la más bella Que todos mis atributos son perfectos para él Que si fuera un recratista Que si fuera un buen artista Yo sé, yo soy Mona Lisa Y hasta un tango de Gardera Quiero que tú sepas que tú no eres para mí Que tú no eres para mí Siempre es tu tempero Muy cerca, es la que ni se te ocurra Aparecer por a ti Aparecer por a ti Con tus secretos y huecos baratos Quiero que tú no eres para mí ¿O son los que viven aquí en el pueblito? ¿Verdad? ¿Toda esa gente? ¿Toda esa gente? No, son visitantes, todo eso Aquí venden tortas En las tortas En las casas Hotel Casa Grande Hotel Casa Grande Hotel y restaurante Hotel Casa Grande Este libro Club commentaro Aquí se va a oscurecer más pronto ¿Vale? ¿Vale? Sal Hotel Casa Grande Es fin, no sé. Tenemos bonitas. Yo tengo que vivir aquí. Solo para llevarlo. ¿De esto Milsek? ¿Qué será? Segundo batalla de material de destacamento militar. Seca, mucha que seca. Es que es domingo y mucha gente. Que es domingo. Es que si la tiene carga, se conecta en el cable. Este es un lugar que trae. Es una prisión tercera. y 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